Un espectáculo deplorable. Este fracasado no sirve para nada, Caroline. Ni para la vida en tierra, ni para la mar. Si parte a las Indias Occidentales, serás tú quien sufra. ¡Padre! ¡Padre! ¡Venga, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Ese viejo miserable! ¡Equivoca sobre mí! Ojalá sea así. ¿Tú me crees, no? ¿Es que no me ves? ¿De pie sobre la cubierta de un barco haciendo entrada en el puerto? Y allí estoy, un hombre gallardo. Con un millar de doblones rebosando de mis bolsillos. Como gotas de agua, puedo verlo. La cena. ¡Venga! ¡Cómetela rápido! ¿Tienes hambre? Bien, ¿cuál es tu plan, amigo? Encontrar mi arma y robar un barco. ¡Que Dios nos ayude! ¡No me gusta la pinta de...! ¡No me gusta la pinta de esto! ¡Vamos allá! ¡No me gusta la pinta! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Hay muchos prisioneros en esos barcos. Libéralos y navegarán con nosotros seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Voy a ir a lo más alto. Esto es una locura. ¡Vamos! ¡Para! ¡Estás acabado! ¡Ahí está! ¡Deja de retorcerte, pirata! ¡Me entiendes! Vamos a cubierta, prepárate. ¡Suscríbete al canal! Este tipo sabe lo que dice. Vosotros levad anclas, el resto la mitad al trinquete y la otra al palo mayor. ¡Dejemos atrás a este huracán! ¡Cuidado con esos galeones! ¡Asegúrate de que no nos den problemas! ¡Vos son lentos! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! 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 ¡Aquí a las órdenes que creas mejor! ¡Estamos juntos en esto! ¡Estos hombres saben qué hacer! ¡Nos llevarán a casa! ¡Concéntrate! ¡Bardillería ligera, sí, pero disparan muy rápido! ¡Nos tienen, capitán! ¡Fuego! ¡Cuidado, hombre! ¡Ya veo! ¡Agarraos! ¡Impacto! ¡Esparan rápido! ¡Qué guay! ¡No lo subestimos! ¡Agarraos! ¡Aquí viene! ¡No resistiremos a otro impacto! ¡Tromboparina! ¡No te acerques ahí! ¡Tromboparina! ¡Viva! ¡Esto no pinta bien! ¡Hace lo que puede, hombre! ¡Hombre! 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 ¡Hola, gigante, a favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!